Ser la nueva guardiana de los prodigios es un honor y una gran responsabilidad. ¡Hala! Una aventura mágica. Este es el prodigio de la abeja. Trepidante. ¡Banana bombón! Sorprendente. ¡Lucky Charm! ¡Épica! ¡Gataclis! Inolvidable. Más pronto que tarde podré conseguir esos prodigios. Las aventuras de Ladybug. Nuevos episodios muy pronto en Disney Channel.